Este tutorial que comenzamos ahora es muy importante puesto que nos va a permitir a partir de una figura dibujada en tres dimensiones como la que vemos en la pantalla, hallar sus vistas, alzado, planta y perfil. Vamos a ver cómo se hace con la orden geoplana y además cómo se hace la presentación para poder imprimir en una misma hoja la figura en tres dimensiones con su alzado, con su planta y con su perfil. De momento vemos que esta es una figura que tiene un agujero pasante, atraviesa de lado a lado, sin embargo este agujero está tapado. Es decir, lo vemos, este sí que es pasante, atraviesa y este no, este está tapado. Bien, hemos creado una serie de capas que se llaman alzado, perfil, planta y la capa de las piezas. Y luego se han creado otras capas, esta de Vports que son las ventanas, se crean solas y esta de Death Points que son las del texto y también se crean solas. De estas no nos hemos de preocupar para nada. Las dejamos ahí y ya está. De momento sabemos que estamos en la capa pieza, esta es la capa pieza y vamos a trabajar con ella. Vamos a hallar las vistas. Tenemos la primera vista, sería la planta, es decir, visto desde arriba. La segunda sería el perfil derecho. Y la tercera sería el alzado, el frontal. ¿Vale? Bien. Para hallar las vistas, alzado, planta y perfil, con esto, bueno, ya tenemos una idea de cómo son. Incluso podemos verlas de esta manera, con la estructura alámbrica o con la estructura de otro tipo de alambre o con la estructura de líneas ocultas. Ahí no se ven las líneas. Y si nos ponemos entre dimensiones, ahí están las líneas ocultadas. Ahora ya están dibujadas. Bueno, los colocamos ahí. Bien, para hallar las vistas, lo primero que tenemos que hacer es tener las capas creadas, como hemos visto, una donde colocaremos el alzado, otra donde colocaremos el perfil y otra donde colocaremos la planta. Empezamos. Empezamos por el alzado. Nos ponemos en el alzado, le damos a esta, frontal, es el alzado, y ahora escribimos una orden, a gusto más pequeño para que podamos trabajar bien, una orden que se llama geoplana. Y nos aparece esto. De aquí no hay que tocar nada. Destino, dejamos tal cual. Lo único que tenemos que tocar es esto. El color que queremos que tenga el alzado que nos va a hacer lo dejamos por bloc, por capa. Mejor, por capa, será blanco. El tipo de línea que queremos que nos haga sería contigo. Y luego estaría aquí, lo que llaman líneas sombreadas, está mal traducido, serían las líneas ocultas. Queremos que las muestre. Y esas líneas ocultas las queremos hacer de color... Vamos a cambiarle esto, vamos a ponerlas de color rojo. Y en vez de que sea una línea continua, queremos que sea una línea a trazos. Como aquí no está la línea a trazos, nos venimos a otro, a cargar, buscamos la línea a trazos, que es esta, la colocamos en azul y aceptamos. Por lo tanto, las aristas vistas serán de color blanco, que es el que tiene la capa de alzado. La línea será continua y las líneas ocultas serán de color rojo y a trazos. Le decimos crear y aquí nos aparece el alzado, con sus líneas ocultas. Le damos dos veces y ya lo tenemos ahí, ¿vale? El alzado de esta figura. Muy bien, nos colocamos ahora en el perfil. Visto de frente, esta se ha puesto de perfil, no nos importe para nada. Escribimos la orden geoplana. Geoplana. Esto ya lo tenemos preparado de antes, no tocamos nada, nos volverá a hacer las líneas ocultas de color rojo y discontinuas y nos pondrá el color de la capa, que será el color blanco. Le damos y aquí tenemos, le damos tres veces y obtenemos el perfil. Y ahora nos colocamos en planta, escribimos geoplana, dejamos todo igual, creamos y tenemos aquí la planta. Bien, enter, enter, enter. Ya lo tenemos. Todas estas, las tres que hemos hecho, están en la capa cero, que es la que teníamos cogida. Y ahora las vamos a pasar cada una a su casa. Primero nos ponemos en tres dimensiones para verlas bien. Bien, y entonces decimos, mira, esta que es el perfil, quiero que la lleves a la capa perfil. Ya la tenemos ahí, muy bien. Esta que es la planta, quiero que la lleves a la capa planta. Escape. Y esta que es el alzado, quiero que la lleves a la capa alzada. Ya las tenemos. De tal manera que si yo ahora vengo aquí y digo que apague la capa alzada, por ejemplo, esa de ahí desaparece. Si le digo que apague la capa planta, esta de aquí desaparece. ¿Correcto? Bien. Ya tenemos ahí las vistas. Solo que, bueno, pues así no se pueden ver bien. Las tenemos que ver en un solo plano. Para ello, nos vamos aquí a donde pone presentación. Y en presentación, esto que nos aparece aquí vacío, vamos a dibujar el alzado, la planta, el perfil y la pieza en tres dimensiones. Entonces, venimos a ver, cogemos ventanas y quiero hacer cuatro ventanas. Serán cuatro ventanas iguales. Hago un recuadro. El recuadro que está ahí a trazos es la parte máxima de la hoja que puedo imprimir. Fuera de esa hoja no voy a imprimir. Por tanto, lo hago lo más justo posible, ¿veis? Y aquí me aparece la figura. Que quiero activar esta, pincho aquí y tengo esta activada. Que quiero activar esta, pincho aquí y aparece remarcado el cuadro. Bueno, esta de aquí la voy a dejar en tres dimensiones. La voy a centrar con la mano. Y la puedo hacer con la rueda más grande para que se vea bien. La centro y ya la tengo hecha. Vamos a poner aquí la planta. Entonces, para poner ahí la planta, lo que hago es encender estos de aquí. Estos son los que tengo que encender y apagar. Apago la pieza, ¿veis? La pieza desaparece. Y coloco la planta. Eh, perdón, el alzado. Enciendo el alzado. ¿Veis? Y aparece el alzado. Y para que se vea tal como se tiene que ver, me pongo aquí en alzado. Ya lo tengo ahí. Muy bien. Vengo aquí, activo esta ventanita. Me voy. Y aquí enciendo la planta. Porque esa es la planta. Le doy aquí. Ya tengo la planta. Y he de apagar la de pieza. Para apagar la de pieza, vengo aquí y apago esta. Tienen que estar todas apagadas menos la de planta. Muy bien. Pues ya lo tengo. Me coloco en planta y tengo ahí la figura. La puedo desplazar para que quede más o menos debajo de la otra. Y por último vengo aquí. A esta otra que será el perfil. Aquí dejo apagadas todas la pieza. Me quedo con el perfil encendido. Y me coloco en perfil. Lo sitúo en el sitio correcto. Y ahora ya puedo hacerlo más grande para que se igualen todos el tamaño. Vendría aquí. Este lo haría también más grande con la ruedecita. Para que tenga el mismo tamaño, la misma altura. ¿Vale? Y por último aquí debajo. Me vengo a este de aquí. Aquí debajo. Y también hago lo mismo. Voy a hacer con la ruedecita que sea tan grande como no. Esto es una cosa que se hace a próxima. Por lo tanto, aquí ya tenemos la figura en tres dimensiones. El perfil, el alzado y la planta. Y las líneas rojas nos indican las líneas ocultas. Aquí deberían ser discontinuos. Pero bueno. A la hora de imprimir, lo imprimiría bien. Aunque aquí no se viera. Si ahora venimos aquí. Esto lo puedo cambiar de posición. Y decir, oye, pues lo quiero ver en otra posición. Que resulte más vistoso. Lo correcto sería así. Si vengo aquí a modelo, espacio modelo, veré que todo sigue igual. Si vengo a presentación, he hecho cuatro ventanas y en cada ventana he puesto lo que he considerado oportuno. Y esto lo podría imprimir y me saldría en la hoja, que sería la línea de puntos, sería el borde de la hoja imprimible. Me saldría tal cual. Si imprimo en color, pues vería las líneas. Si esto ahora, bueno, pues quiero que esto en vez de aparecer el estilo conceptual, aparezca este otro. Va a aparecer este otro, o este, o el que queramos. Bien, esta es una forma muy fácil de hallar las vistas. Alzado, planta y perfil con la orden geoplana.